¿Cómo deseo? Ahora, en términos prácticos, no sabemos. ¿Y cómo es que lo van a contar? ¿Tú crees que ellos van a llevar, van a tener en la frontera, por ejemplo, en los lugares de salida, van a tener ahí a los medios de comunicación, contando la cantidad de haitianos que están deportando? Primero, la frontera cultural, la frontera jurídica y la frontera física. La frontera cultural yo creo que está muy clara. ¿Qué somos nosotros y qué son los haitianos? En términos culturales, es decir, los radios que distinguen a un dominicano a un haitiano están muy claros. ¿Tú recuerdas la posición de Trujillo y la posición de Balaguer? La posición de Balaguer que, cuando le plantearon por allá por el 94, en medio del golpe de Estado, Haití, Raúl Cedras y todo aquello, que vino un embajador y le dijo a él que le permitiera campo de refugiado aquí. ¿Qué dijo Balaguer? A Anno. A Anno, claro, copiaron a Anno. ¿Y tú sabes qué pasa? Bueno, tú tienes un presidente hablando toda la semana. ¿A Anno hablaba todos los días? Sí, no, claro. Pero yo copiaron a Anno, pero no lo copiaron mutatis, mutatis. Yo te digo, ¿sabes qué pasa? Ahora, ¿qué pasa en el sector agropecuario y el sector construcción? Hay un alto nivel de informalidad. Hay un alto nivel de informalidad. Porque la constructora, recuérdate, que la constructora es un ingeniero. Oye, un ingeniero, un jefe de proyectos. Un arquitecto. Si acaso. Una cuenta bancaria y un montón de gente trabajando, solo que una constructora. El presidente Luis Abinader fue y es tendencia en República Dominicana porque acaba de anunciar que se puso como meta sacar del país a 10,000 ilegales por semana. A mí, a simple vista, me parece que eso es virtualmente imposible. En particular, me parece eso. Ahora bien, llama la atención la dinámica que utilizó para comunicar eso. Primero puso al vocero de la presidencia, Homero, a hablar del tema. Y luego habló él cuando debió ser solamente Homero. Pero cuando habló él, no lo hizo de una forma, si se quiere, uniforme en cuanto a su gesticulación. Se veía a un individuo presumiblemente molesto. Y en una parte de su verbatim dijo, y no tenemos que darle explicaciones a nadie. Después, si entendemos y preguntan, e hizo alusión a los organismos internacionales, entre ellos, como usted imaginará, y lo hará bien al imaginarlo así, la ONU. O sea, vamos a deportar y no le vamos a rendir cuentas a nadie. Pero este tema en el ámbito político llega en momentos en que casualmente hay quienes entienden que Donald Trump ganará las próximas elecciones. Claro, eso no está escrito en piedra. Pero hay quienes entienden eso. Y Donald Trump, a su vez, es un elemento cuyo discurso de cara a la migración ya conocemos todos. La postura de Luis Abinader de antemano buscaría montarse en una eventual victoria de Trump el 5 de noviembre para, como dicen por ahí, dar el paso adelante, ponerse adelante en buen dominicano. Es decir, hay un tema político aquí también que tiene que ver con la presencia dominicana en el extranjero. Una presencia que, a su vez, y ojo con el tema, que aquí es donde está el asunto, una presencia que se está yendo del Partido Demócrata, los que están y emigran al Partido Republicano porque no les gusta, no les agrada, el discurso que adoptó el Partido Demócrata en torno a la naturaleza histórica de la República Dominicana, que lo ven como un Estado ilegítimo y que dicen así ligeramente que la totalidad de la isla le corresponde a Haití. Un Estado ilegítimo porque, según dicen ellos, se forjó sobre la base del supremacismo blanco. Entonces, la supremacía más bien blanca. Entonces, el presidente de la noche a la mañana da, si se quiere, un puñetazo sobre la mesa con el tema migratorio. Pero lo hace con un elemento que, en términos numéricos, oigan bien, en términos numéricos me parece que no se puede sostener. Yo quisiera que fuese así como él dice, que fuesen 10.000, porque 10.000 es un número interesante. Pero el tema de la migración, el tema haitiano, y eso es lo positivo, vuelve al centro de la agenda nacional, un centro del cual no debería ser desplazado. Adrián Lebrón. Bueno, mira, yo te digo que, lógicamente, el presidente se siente como apremiado por dos cosas. Primero, recuerda que la semana pasada, la semana antepasada, hubo una marcha de nacionales haitianos o de descendientes haitianos que dicen ser dominicanos. Si fueron al Palacio Nacional a decir que sí o no eran haitianos, Abinader tampoco. Eso generó toda una corriente. Los dominicanos, si eran dominicanos, Abinader tampoco. Sí, dicen ellos. Si nosotros somos dominicanos, Abinader tampoco. ¿Pero qué generó eso? Eso generó una ola de críticas y señalamientos de cómo era posible que el gobierno permitiera que estos haitianos estuvieran enrostrándole al Estado dominicano una nacionalidad que a ellos no se les reconoce por no tenerla, por no tener derecho a ella. Ahora, la semana pasada, tú fuiste testigo y todo el país de también la manifestación que tuvieron comunicadores y un grupo de dominicanos donde tuvieron miembros de la antigua orden dominicana y todo aquello, ese conglomerado de dominicanos que defienden de forma rabiosa nuestra dominicanidad. Y le decían ellos, ahí estuvo los comunicadores, Elby Castillo, Jaime Rincón, había muchos. Eso fue importante, eso fue mandando un mensaje de que en República Dominicana, bueno, los dominicanos le dolían tanto a su país como a ellos le duele el suyo. Ahora bien, Abinadel ve, recuerda también cambió al director de migración. Vean concatenando los hechos. Cambia al director de migración, el antiguo era Venancio Alcántara y el nuevo es Elby Ballester, el almirante Elby Ballester de la Armada de República Dominicana. ¿Y qué dijeron ellos en la semanal? Que ellos van a deportar 10.000 haitianos semanales. Ahora, yo te pregunto a ti, le pregunto al país. ¿En serio? 10.000 haitianos semanales, pero 10.000 pesos es que le cobran ellos ahí en el centro de detención de Jaina. 10.000 pesos le cobran por soltarte. Y si te llevan a Talia Espeña, le cobran 17.000. Es decir, si tú no pagas los 10.000 pesos ahí en el centro de detención de Jaina, tienes que pagar 17.000 en Elia Espeña. El presidente que se siente un poco urgido porque él sabe que ese es un tema que crispa a la sociedad dominicana, entonces sale con esta declaración un poco grandilocuente, y estoy de acuerdo contigo, de que va a deportar 10.000 haitianos semanales. Yo lo encuentro desde el punto de vista de lo que tiene la Dirección General de Inmigración, de lo que hace la Dirección General de Inmigración. Lo veo impracticable. Ahora, como deseo, me parece bien, como deseo. Ahora, en términos prácticos, no sabemos. ¿Y cómo que lo van a contar? ¿Tú crees que ellos van a llevar, van a tener en la frontera, por ejemplo, en los lugares de salida, van a tener ahí a los medios de comunicación, contando la cantidad de haitianos que están deportando? Y en esa red que ellos van a lanzar para captar 10.000 haitianos semanales, tú sabes que ahí se van a ligar mansos y cimarrones. Eso es un poco, yo creo que un poco de ruido, un poco de ruido, pero, a fin con lo que señalas, de que Luis quiere concidir, quizá con el discurso de Trump, también Luis está protegiendo lo que es su agenda principal. ¿Cuál es la agenda principal de Luis? La reforma constitucional y la reforma fiscal. Aquí estamos aplicando a Nevis Santos, y se los cuento, una estrategia de doctrina del shock. ¿Qué es la doctrina del shock? Bueno, los gobiernos, cuando quieren conseguir algún tipo de concesión por parte de la sociedad, generan un evento traumático que pueda captar la atención de la sociedad, captar la atención del pueblo, para ello entonces poder hacer lo que quieren. ¿Tú recuerdas cómo pasó la ley, la ley de, la ley 1.24, que creó la Dirección Nacional de Inteligencia? Fue el 29 de diciembre que pasó eso. Es decir, cuando la sociedad está mirando para un lado, ellos hacen una cosa por el otro lado. Aquí lo que estamos viendo es que Luis está observando estos temas, todo el tema haitiano, como bien tú señalas, que se va al centro de la mesa de la opinión pública, y todas estas declaraciones, pero por atrás está empujando, ahí pasaron ya la ley de reforma constitucional, ya se pasó, la ley que declara la necesidad de la reforma. Y así van a ir aprobando, con la mayoría mecánica que tiene el PRM, toda la agenda gubernamental de este gobierno, independientemente del tema haitiano, que es quizás, y sin quizás, uno de los problemas más serios que enfrenta la sociedad dominicana, la República Dominicana, en el corto, mediano y largo plazo. El 13 de septiembre de 1783, ocurrió algo, o un hecho en el cual nosotros tenemos que vernos reflejados. El Acuerdo de París, reconoció a nivel internacional, la independencia, autonomía y existencia de Estados Unidos de Norteamérica. 3 de septiembre de 1783, con el hecho de que la comunidad internacional reconozca a Estados Unidos como una nueva nación, ya se da el aval para su razón de ser. ¿Y por qué digo esto? Señores, ¿qué puede pasarle a estos 48 mil kilómetros cuadrados, 15 o 20 años después, desde hoy, cuando se tenga una realidad etnográfica distinta a la que tenemos hoy día? ¿Qué puede pasar de cara a la comunidad internacional cuando de repente se compruebe que son más haitianos que dominicanos los que viven en esta parte de la isla? Es la decisión de la comunidad internacional la que termina avalando la existencia de las naciones. República Dominicana necesitó hacer su periplo por Europa para que se reconociera que lo que existía de este lado era algo diferente a lo que se conoce como Haití. Entonces, no querramos nosotros que hasta ahora, entre otras cosas, por una falta de pericia diplomática, hemos tenido a la comunidad internacional apoyando a Haití. Entonces, no querramos nosotros vernos en una situación en donde para colmo, ser dominicano sea una minoría. Ah, pero, y creo que discuten esta gente. Si ahí hay 18 millones de haitianos y 10 millones de dominicanos, los dominicanos son una minoría. Esa nación tiene que llamarse Haití. O sea, no le pongamos las cosas tan fáciles a la comunidad internacional. Yo no quiero pensar en lo que van a decidir cuando se despierten viendo que de este lado hay más haitianos que dominicanos. Sí, pero decidir, vamos por parte. Estoy de acuerdo contigo en que es peligroso que el equilibrio demográfico se transforme en beneficio de la etnia haitiana. Eso no admite discusión. Y en República Dominicana se puede estar persiguiendo el modelo de la balkanización. Es decir, tú tienes un territorio, varias etnias que conviven en ella. Y después esas etnias comienzan a exigir derechos. Y no solamente derechos de ciudadanía, sino que luego van a pedir derechos de reconocimiento territorial, que es el sueño de Haití. Entonces yo estoy de acuerdo contigo. Nosotros tenemos que tener muy claro las tres fronteras. Primero, la frontera cultural, la frontera jurídica y la frontera física. La frontera cultural yo creo que está muy clara. ¿Qué somos nosotros y qué son los haitianos? En términos culturales. Es decir, los rasgos que distinguen un dominicano a un haitiano están muy claros. Están muy claros. Yo no creo que ahí haya... No hay una... En términos étnicos, vamos a estar claros, no vayan ustedes a retorcer el elemento racial, que el tema racial no soporta un análisis científico. Ahora, en términos étnicos, ellos tienen una cultura distinta a la nuestra y tiene sus rasgos y nosotros tenemos nuestra cultura. En términos geográficos, está clara la cual es la frontera. Estamos claros, claro. Que la quieren difuminar, como bien señalas tú, de cara a que cada vez más se sienta o se vea, o se perciba que estas dos naciones son la misma cosa. Y... en términos de lo relativo En este mes, te premiamos doble con cien mil pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogues con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa cien mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras tres números del agarra cuatro, en vez de ganarte cincuenta mil pesos, te ganas el doble. Cien mil. Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos. Ve al punto de venta del lotedón más cercano. Juega el agarra cuatro por tan solo veinticinco pesitos. Y así de fácil te conviertes en un ganador. ¡Me encanta! Bueno, si es así, ponme ahí como diez agarra cuatro, mi amor. Ay, sí, pero mire. Escríbame esto ahí, porque... Esos son muchos números que usted tiene, pero yo me equivoco, bueno. La parte puramente de lo que tú tengas de la comunidad internacional, yo no creo que al Estado Dominicano, el Estado Dominicano existe desde 1844, Anéu. El Estado Haitiano existe desde 1844, es decir, Haití existe 40 años antes que nosotros. La República Dominicana ya tiene un perfil y un espacio ganado en la comunidad internacional. Yo no estoy de acuerdo con aquello de que los haitianos tienen más éxito que nosotros en la diplomacia haitiana. No, lo que pasa es que el discurso de Haití es bastante bien recibido por una comunidad internacional que prefiere siempre visibilizar el problema haitiano, porque ellos quieren que el problema haitiano sea fagocitado por nosotros. Por tanto, es mejor escucharlo a ellos que escucharlo a nosotros. No es porque yo sea más eficiente, es que si tú vas a una conferencia de terroristas a hablar de cómo explotar a los infieles que dicen los yihadistas que van contrario del rito de la confesión musulmana o islámica, todo el mundo te va a aplaudir. ¿Verdad que sí? Ahora, si tú eres cristiano no te van a aplaudir ahí. ¿Verdad que no? Entonces, hago la referencia a eso. Si un diplomático haitiano va a las Naciones Unidas a hablar de la pobreza haitiana, de cómo nosotros tratamos a Haití, de las injusticias que se cometen en la República Dominicana contra Haití, ah, lo van a aplaudir. Pero si la República Dominicana va a decir, un diplomático dominicano va a decir que nosotros somos el país que más hemos contribuido con Haití, que más hemos colaborado con Haití, que gastamos más de 4 mil millones en salud, que gastamos casi el 0.5% del presupuesto de educación en Haití. Eso no nos lo van a aplaudir, pero esa es la verdad. Eso hace que el diplomático dominicano sea meficado o menos meficado. No, él está haciendo su trabajo. Pero la comunidad internacional, como bien señalatú, quiere darle espacios a Haití para que sea el relato de Haití que predomine. Ahora, eso no quiere decir que a nosotros nos van a imponer esa solución y en eso tenemos que estar claro. ¿Tú recuerdas la posición de Trujillo y la posición de Balaguer? La posición de Balaguer que cuando le plantearon por allá por el 94 en medio del golpe de Estado Haití, Raúl Cedras y todo aquello, que vino un embajador y le dijo a él que le permitiera campo de refugiado aquí. ¿Qué dijo Balaguer? Aquí no. Porque lo que están empujando es eso. ¿Y qué dijo? Bueno, Luis dijo en estos días que no iba a permitir campo de refugiado. Lo que están planteando aquí que como hay una crisis de seguridad en Haití que nosotros permitamos campo de refugiado ¿sabes para qué? Para que eso no se vayan nunca de ahí. Ve a ver si los refugiados del Líbano de cuando en el 82 el ejército israelí lo expulsó de Israel han vuelto a Israel. Ve a ver si lo que salieron están en Jordania los refugiados no le han vuelto a Jordania tampoco los refugiados haitianos nunca volverán a Haití así que la República Dominicana no puede admitir en modo alguno ningún tipo de plan para quitarle presión demográfica a Haití aunque ellos necesiten eso no lo pueden hacer a costilla nuestra. Mira, hay algo que queda implícito en lo que tú estás planteando y es la hipocresía pero no en torno a la exigencia que se le hace a la República Dominicana sino en torno a lo siguiente es cierto que en términos nominales se le exige a los países y en especial a la República Dominicana una flexibilización migratoria como un prerequisito a la hora de desembolsar un gran préstamo. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional están adscritos a esos organismos que exigen eso. Entonces ahora ¿qué es lo que pasa en la práctica? Lo que pasa en la práctica a la hora de la verdad es que ningún burócrata que tenga la capacidad de decidir va a dejar de desembolsar ese préstamo. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Que el préstamo va a salir y que el organismo en cuestión ya sea el Fondo Monetario o el Banco Mundial le hará su réplica al país como tal. ¿Qué pasó con esto? Y en esa misma línea el presidente de turno en República Dominicana se montará en la farsa. Ah no, estamos haciendo lo que podemos pero es que la población ustedes saben o sea yo quiero darse el préstamo porque yo quiero cerrar el negocio porque a mí de ese préstamo me toca una comisión. Entonces ¿qué yo hago? Yo me hago de la vista gorda y yo me sumo a la farsa también. Tú tienes razón en el sentido de que esos organismos tratan de direccionar las políticas de los estados a través del acceso al crédito. Eso es así. Es decir el Banco Mundial el Fondo Monetario el fondo es más restrictivo pero las políticas del Banco de por ejemplo el Banco Mundial que van determinando cuáles son los términos de referencia o las condicionalidades que van a establecerle a un país para que tenga acceso a fondos hace tiempo que ya la República Dominicana por ejemplo como país de ingresos medios ha dejado de tener acceso a muchos fondos del Banco Mundial porque el Banco Mundial dice que como es para eliminar la pobreza ellos los especializan sus ingresos sus fondos para países como Haití el África subsahariana algunas zonas del sudeste asiático y cosas como esa ahora nosotros yo creo que no podemos caer en ese cantaje porque la República Dominicana es la economía más fuerte que tiene el Caribe y una de las más fuertes de toda Centroamérica tal vez Guatemala la economía equivalente de Centroamérica con la República Dominicana puede ser Guatemala después Honduras El Salvador Nicaragua son economías pequeñas con relación a nuestra economía entonces nosotros no podemos caer en ese cantaje ni podemos permitir tampoco que Luis esté jugando con estos temas según conveniencia porque así es que yo lo veo lo que yo estoy viendo es que Luis está jugando de forma conveniente con estos temas para él empujar su agenda política y que usted he dicho a ti aquí cuál es la prioridad que tiene Luis Abinader la prioridad de Luis es empujar su reforma constitucional con la que pretende primero blindarse él y establecer un procurador general de la República que le dé garantías con resargado del poder de que a él no le van a hacer ni le van a aplicar la misma receta que él le está aplicando a la oposición no a la oposición al sector del PLD y más que el PLD al sector de Danilo Medina y por otro lado su reforma fiscal con la que como ya tú sabrás está enfrentado con un sector muy importante de la industria nacional porque se auguran que se le van a quitar exenciones que son importantes para mantener la competitividad del sector industrial entonces eso sí es eso sí cambia el juego a nivel interno y esa es la agenda de Luis por eso que no podemos nosotros caer en la trampa de seguirle el juego y seguirle el juego con todos estos temas que ellos presenten estos fuegos artificiales y Homero Figueroa y de Bengochea tratando de tener trazada la pauta de los temas que se tienen que debatir en República Dominicana porque es que sea la estrategia de este gobierno en términos comunicacionales nosotros vamos a tener la semanal y así nosotros vamos a establecer cuáles son los temas que se van a debatir cuáles son los temas que se van a analizar copiaron a a a a a a claro copiaron a a a y ¿sabes qué pasa? bueno, tú tienes un presidente hablando toda la semana a no hablar todos los días sí, no, claro pero yo copiaron a a lo pero no lo copiaron mutati mutandi yo te pregunto yo te digo ¿sabes qué pasa? cuando el presidente supuestamente está dando respuesta a todas las preocupaciones de los medios de la opinión pública ¿cuáles son los temas de los cuales tú no tienes control? tú tienes el control de la agenda de la agenda mediática del país tú tienes el control porque todo lo que tú necesitas preguntar él te lo responde supuestamente te lo responde es decir hay muy poco espacio para que tú puedas crearle una una corriente de opinión adversa al gobierno y eso es lo que está haciendo Luis el asunto que como dice un meme por ahí te descubrimos te descubrimos Luis sabemos lo que tú estás y nosotros no somos tan brutos ahora hay otro aspecto en el que este tema de la postura del presidente es un asunto muy delicado ¿y cuál es ese aspecto? el hecho de que es indudable que hay una parte del empresariado muy importante que no ve con malos ojos la migración haitiana hacia República Dominicana los empresarios cuando se trata de sus intereses son no paranoicos decir paranoico es poco los empresarios son esquizofrénicos entonces los grandes serifaltes económicos que quieren esa migración cuando ven al presidente con ese discurso no se ponen a pensar si es un aguaje de inmediato pero eso es una parte o sea obviamente yo no estoy de acuerdo con la postura de esos empresarios yo no quiero migración y punto ilegal se nos acabó ahora ellos la quieren por un tema económico y no estoy hablando del tema aquel de que supuestamente el haitiano trabaja por menos dinero que el dominicano sino sino por el hecho del famoso mercado de 25 millones de consumidores el supuesto mercado ese supuesto mercado se pone en peligro cuando se ve al presidente con la actitud que exhibió en esa esa exposición ante la opinión pública mira yo cuando se habla de los empresarios se generaliza mira vamos a ver aquí a donde están concentrados la mano de obra haitiana está concentrado el sector construcción supuestamente el sector construcción motorista el sector agropecuario no eso es un sector es una actividad no podemos decir que hay un sector motorista es una actividad ahora el sector construcción el sector agropecuario tú tienes por ejemplo el turismo ya hay un componente importante pero es un sector muy regulado el sector turístico es muy regulado así que ahí se pueden aplicar controles ahora ¿qué pasa en el sector agropecuario y en el sector construcción? hay un alto nivel de informalidad hay un alto nivel de informalidad porque la constructora recuérdate que la constructora es un ingeniero oye un ingeniero un jefe de proyectos un arquitecto si acaso una cuenta bancaria y un montón de gente trabajando solo que una constructora solo que una constructora haciendo un edificio haciendo una casa solo que una constructora ahora bien esos jornaleros que ellos contratan que ojo están contratando a una persona que trae a los haitianos y esa persona es que les paga incluso ese tipo también le deprimen los salarios a los haitianos finalmente es decir yo busco a Neudi y a Neudi tiene 50 personas que trabajan con él yo le pago a Neudi ya han habido casos donde yo le pago a Neudi y a Neudi hay dos o tres que no le pagan y la gente van a demandar a la constructora y sabe que en el sistema laboral esas demandas prosperan sabía prosperan perfectamente ahora hay un sector ahora hay otros sectores donde los haitianos no tienen tanta presencia y el tema haitiano no es un tema puramente económico tiene un impacto social y político y el Estado tiene que tener eso claro yo decía en el día de ayer en otro de los espacios que se producen en este grupo que la República Dominicana tenía que armar una política inteligente y tenía que especializar la mano de obra es decir lo siguiente vamos a hacer un estudio de necesidades de mano de obra en el sector construcción y en el sector agropecuario ¿entiendes? y entonces si el sector construcción mira lo que dijeron los bananeros que ellos querían los 150 mil haitianos los bananeros de Montecritte de la zona fronteriza para el sector banano ahora espérate ¿por qué tú quieres los 150 mil haitianos? vamos a ver ¿cuántos de esos empleos tú se los puedes dar a dominicanos? entonces tú vas a tener un estudio que te va a decir nosotros necesitamos 300 mil 300 mil personas y tú le vas a decir al gobierno haitiano oye esto yo necesito 300 mil nacionales haitianos tú tienes que mandármelo con su documento de identidad me lo tienes que mandármelo con su documento de identidad y yo voy a decir ¿cuáles son las empresas que lo van a contratar? usted tiene que hacer un contrato de trabajo y usted tiene que ponerle la seguridad social así mismo porque tú lo vas a obligar ¿a qué tú vas a hacer? tú vas a obligar a ello a la formalización pero ¿qué va a pasar cuando se tengan que formalizar a los sectianos? cuando viene a ver el resultado tan caro como pone un dominicano y van a decir pero espérate ya no está haciendo negocio porque ahora tengo que pagarle seguro médico ahora tengo que pagarle plan de pensión ahora tengo que hacer todo lo que tengo que hacer con un dominicano pero así es que tiene que funcionar ese mercado tú verás como ellos van a empezar a decir no, yo prefiero pagarle un dominicano que tiene más educación que el haitiano pero así tú tienes tú organizas cómo hace Canadá y cómo hace Estados Unidos cómo Estados Unidos reguló o ha intentado regular el sector agropecuario en allá y dicen tú tienes que hacer tú tienes que decir cuántos empleos tú necesitas el Ministerio de Trabajo la Secretaría de Trabajo te decías y bueno de eso de eso que tú necesitas en Estados Unidos hay de esos 20 mil hay 12 mil gente solicitando ese empleo tú se lo vas a dar a ellos a los otros 8 mil los vamos a pedir en el mercado internacional ¿entendiste? y así tú tienes primero tú tienes una sobre una sobre oferta de mano de obra que hace que los salarios bajen y por eso el dominicano no quiere ir al sector agropecuario porque si un haitiano no te lo puede hacer por nadie digo no tienen que pagarle nada le pagan la mitad no tienen que darle seguro no tienen que darle ningún tipo de beneficio entonces ellos pueden tener prácticamente una subvención aparte de la que ya tienen aquí tenemos dos temas interesantes y es y lo dejé para el final que de alguna manera Luis Abinader está creando desde ya un compromiso con un eventual gobierno de Donald Trump eventual no sabemos repito tú crees que va a ganar Trump pero espérate entonces ¿por qué? porque con esto que está ocurriendo a nivel doméstico galvaniza aún más la salida de dominicanos del partido demócrata hacia el partido republicano eso por un lado y por el otro a nivel local hay muchos empresarios importantes que no están de acuerdo con la postura que acaba de asumir el presidente de cara al tema migratorio puede ser un aguaje pero aún siendo aguaje no les va a caer bien claro claro aquí hay gente en ese grupo apostando a que la población se mantenga indiferente mientras el tema sigue avanzando y una de las finalidades de la narrativa de la corrupción aquella que pretende vender a la corrupción como el peor mal de república dominicana es precisamente solapar un mal un problema que si es tangible y cual es la migración haitiana porque ellos se benefician de esa migración al tiempo que en la narrativa de la corrupción solamente se tiene como blanco al político y se oblitera el otro 50% la otra mitad que le corresponde al sector empresarial en esa mancuerna de la llamada corrupción señores esto es impolíticamente correcto suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo atención atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado